Música 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 Voy a pasar a tomar amigos pa'cuyayla Tray la ta'a silupa pasca'n ni'cuyayla Tray la ta'a silupa pasca'n ni'cuyayla Parmayan ay hua maratupas pa'ycuyayla O'kirkin ay hua maratupas pa'ycuyayla Papas chay, cabilla papas chay Papas chay, cabilla papas chay Parlay mamalexi, hua yucu anki Parlay mamalexi, hua yucu anki Papas chay, cabilla papas chay Papas chay, arrisco papas chay Parlay mamalexi, hua yucu anki Parlay mamalexi, hua yucu anki